Música Hoy en Mundo Cristiano El Volcán de Fuego acabó con todo a su paso en Guatemala. Muchos países trabajan para colaborar y enviar ayuda a nuestro hermano país de Centroamérica. Conozca en esta edición todo lo que la Iglesia está realizando y cómo usted puede ayudar a este país. Que todos estén salvos, estén salvos, saludables. El Congreso argentino deberá tomar la decisión de si apoya o no el aborto. Mientras tanto, el Pueblo de Dios ha salido a las calles a protestar contra esa decisión. Todos los detalles desde Buenos Aires. Desde el inicio del año, el gobierno de Cuba declaró como de interés nacional las religiones afrocubanas y declararon el año 2018 a una de estas deidades africanas. El ordenamiento jurídico en Cuba, partiendo de la Constitución de la República, debe garantizar el libre ejercicio de todas las prácticas religiosas. Bienvenidos a Mundo Cristiano, donde le contamos el resto de la historia. Soy Beatriz Rópez. Soy Horacio González y para nosotros siempre es un placer acompañarles. Guatemala se recupera de la devastación provocada por la erupción del Volcán de Fuego. Dejó decenas de muertos y heridos y 1.7 millones de personas afectadas. Por eso el Ministerio de Operación Bendición decidió poner manos a la obra para ayudar a los necesitados. Operación Bendición se movilizó rápidamente para recolectar más de mil bolsas que contienen alimentos no perecederos y artículos de higiene personal. Esta ayuda fue enviada a tres albergues que se han habilitado cerca de la zona de la erupción. Además, esta organización cristiana recolectó medicamentos e insumos médicos para los cuerpos de rescate. También instalaron una cocina móvil en la comunidad del Rodeo, la zona más afectada por la erupción volcánica, para proveer alimentación adecuada a las personas que están desempeñando labores de rescate. Operación Bendición no solo está ofreciendo ayuda física, sino también espiritual. Operación Bendición no solo está ofreciendo ayuda física, sino también espiritual para que la gente no se sienta sola y puedan saber que Dios está pendiente de ellos, aún a pesar de esta situación tan lamentable que estamos viviendo el día de hoy. Pese a toda esta ayuda, aún se necesita más apoyo. En estos momentos, muchas organizaciones estamos apoyando a los tres albergues que están habilitados. Sin embargo, la ayuda sigue siendo necesaria porque la ayuda se va a terminar en los próximos días. Entonces necesitamos seguir consiguiendo más medicamentos, mascarillas, por ejemplo, colchones, para poder seguir apoyando a estos albergues. Operación Bendición está trabajando en coordinación con el Ejército de Guatemala y gobiernos locales para poder llevar así los productos desde las oficinas centrales donde actualmente se realizan las labores de recolección. Este ministerio cuenta con grandes socios como Fondo Unidad Guatemala, quienes han trabajado desde años enviando productos para apoyar todos sus programas. Si usted quiere ayudar a este ministerio, puede comunicarse al 502-2460-2847 o a través de sus redes sociales como Operación Bendición Guatemala. También puede ingresar a su sitio web www.obguatemala.org. Informó Estefany Sánchez para Mundo Cristiano. En casos de desastres como el que sucedió en Guatemala, el apoyo de otros países es fundamental para atender las necesidades de todos los afectados, especialmente en el abastecimiento de alimentos y medicamentos. Uno de los grandes aliados en esta lucha es Israel. Junto a las organizaciones privadas y entidades gubernamentales, el aporte de otros países se vuelve fundamental para saciar las principales necesidades que el pueblo de Guatemala enfrenta en este momento. Actualmente, los medicamentos son la prioridad en los albergues. Lo que más necesitamos son medicamentos para la presión, medicamentos para la diabetes, para pacientes con convulsiones y obviamente antibióticos, porque tenemos varios pacientes también con quemaduras de primer grado, que se han estado tratando de segundo grado. Uno de los grandes aliados que ha estado cooperando a tiempo completo ha sido Israel, cuya relación se ha fortalecido con la apertura de la Embajada en Jerusalén. Diferentes funcionarios de Israel han estado desde el comienzo en la zona de desastre atendiendo a las personas. Una de las grandes labores destacadas por parte del gobierno de Israel es la atención a los niños. En coordinación con otras organizaciones, han realizado actividades para despejar la mente de los menores de todo este caos que se vive en el pueblo. El embajador de Israel en Guatemala, junto con su equipo, viajaron al departamento de Escuintla para entregar ayuda humanitaria a los damnificados. Conforme pasan los días, las necesidades en estos pueblos irán creciendo. Sin embargo, el gobierno de Israel promete estar pendiente de aportar toda la ayuda que se pueda. Por lo tanto, apenas que Israel escuchó de la tragedia que pasó aquí, estamos tratando por todos lados de ver cómo podemos ayudar. Tanto si es dinero, si es productos, comida. En la comunidad judía colectamos una cantidad de contenedores de cosas, comida, cubijas, agua, cualquier tema que se puede poner y dar a la gente que necesitan. Tanto como organizaciones internacionales judías que trabajan con Israel, que lo trajimos para acá. Informó Kevin Valverde para Mundo Cristiano. Todos los días queremos actualizarle con la última información de lo que sucede con la Iglesia alrededor del mundo. Por eso le invitamos para que esté atento a nuestra página web www.mundocristiano.tv. Ya regresamos. Instagram y YouTube. Síguenos como Mundo Cristiano. ¡Suscríbete al canal! No está en Facebook. Ni el agua Ni el fuego Ni las cenizas Nada los detendrá Estamos contigo, Guatemala Que nada te detenga Hemos cambiado el set, hemos incluido un nuevo presentador Todos estos cambios son fundamentales porque nos enseñan y nos muestran Que si seguimos haciendo todo con la misma esencia y con la misma visión Lo que cambia es la forma, el fondo, el contenido, la visión Sigue siendo la misma, intacta y no se toca ¡Suscríbete al canal! Esta semana un grupo de organizaciones cristianas estuvo participando en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos ¿De qué trató esta actividad y cuáles fueron los logros? Nos enlazamos en este momento a Washington D.C. con el Pastor Gerald Bogantes Miembro de la Alianza Evangélica Latina Bienvenido Pastor Bogantes a Mundo Cristiano, gracias por participar en este momento ¿Cuál era el objetivo de esta actividad y quiénes participaron? Un gusto saludarlos a todos ustedes Les doy un gran saludo de Washington D.C. Bueno, en realidad esta actividad de la OEA Era una actividad ya planeada para la Asamblea Número 48 De la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos Todos los años se hace y en realidad se invita a todos los estados miembros Para que participen con sus representantes inclusive de la sociedad civil Y por lo tanto nosotros en este momento fuimos invitados Para participar como miembros de la sociedad civil Como Alianza Evangélica Latina Juvenil Y realmente tuvimos grandes resultados para poder alcanzar valores y principios Que hay que defender aún en estas instancias Cuando habla de resultados ¿Cuál cree usted que fue el logro principal de este evento? El logro principal del evento fue el de tener el impulso que se quería dar Específicamente en contra de la vida y la familia Les comento que había una resolución de derechos humanos Que se iba a aprobar al seno de toda la OEA Y justamente tenía un capítulo, el número 12 En el cual en este capítulo se hablaba de una referencia expresa A una opinión consultiva que había hecho Costa Rica En la cual se avanzaba sobre derechos, digamos, de la población LGTBI Y en muchos se ponía un poco en riesgo El tema del matrimonio heterosexual y el matrimonio de la familia Por lo tanto, el éxito que se tuvo es que a través del lobby El cabildeo y la presión que se hizo Y también el que tres países se pusieron muy firmes en este tema No se logró la inclusión de esa referencia a la opinión consultiva de Costa Rica Y por lo tanto, se protegió el tema del matrimonio Y rápidamente les comento que tampoco hubo una referencia A un tema de derechos sexuales y reproductivos Que también querían incluir Que era básicamente una referencia a la posibilidad del aborto En todas las naciones de América Eso se detuvo Entonces tuvimos dos éxitos muy grandes en esta asamblea Excelente Ya para terminar, ¿cuál es el trabajo a seguir Por parte de la Alianza Evangélica Latinoamericana? Nuestro trabajo es uno de concientización En toda América Latina necesitamos que cada una de las instituciones Que pertenecen a las alianzas evangélicas Sepan de la importancia y la relevancia que tenemos en nuestros gobiernos Necesitamos alzar nuestra voz El hacer cabildeo no solo en instancias como la ONU o la OEA Sino también levantar la voz a nivel civil El hacer conversaciones con los senadores Con los diputados congresistas Y hacerles saber también Que hay que defender la vida de la familia Porque son los valores y los principios Que nos han tenido hasta aquí Y que protegen a nuestra sociedad Entonces vamos a levantar la voz Vamos a de alguna manera Obviamente de una manera totalmente pacífica De manera civil De manera en las instancias correctas Pero sí levantar la voz como nos corresponde Bueno, muchísimas gracias Escuchamos al pastor Gerald Bogantes De la Alianza Evangélica Latinoamericana Quien conversó con nosotros desde Washington D.C. Vamos de inmediato con nuestra compañera Stephanie Sánchez Quien nos tiene más información Gracias compañeros De inmediato hacemos un repaso Por más noticias alrededor del mundo Un sinnúmero de puertorriqueños Afectados por el paso del huracán María En el año 2017 Están siendo beneficiados Con filtros de agua Donados por dos organizaciones Se trata de la Federación Estadounidense De Maestros Y de Operación Bendición Que en muchos sentidos Son polos opuestos La primera defiende las causas liberales Y cuenta con Hillary Clinton como aliada La segunda es una organización humanitaria Evangélica Con varios donantes conservadores Sin embargo Decidieron dejar de lado sus diferencias Para ayudar a los necesitados En un fallo 7 a 2 La Corte Suprema de Estados Unidos Dictaminó que el Estado de Colorado Excedió sus límites legales Y violó las creencias religiosas Del pastelero cristiano Jack Phillips Luego de una batalla legal De seis años La asesora principal De Allianz Defending Freedom Kristen Wagoner Elogió el fallo diciendo Que La hostilidad del gobierno Hacia las personas de fe No tiene cabida en nuestra sociedad Pero el Estado de Colorado Era abiertamente antagónico Hacia las creencias religiosas De Jack Sobre el matrimonio El presidente de Estados Unidos Donald Trump También elogió El fallo de la Corte Veamos las declaraciones de Phillips Respetuosamente decliné Preparar un pastel Para celebrar una boda En conflicto Con mis enseñanzas Fundamentales de la fe En un momento Volvemos con más información No se despegue De Mundo Cristiano Hacemos una pausa Y continuamos Al volver ¿Se aprobará en Argentina El aborto? No se pierda Al regreso de la pausa Un reporte Desde Buenos Aires Visita nuestro sitio web mundocristiano.tv Ahí te informarás De manera amplia Y detallada Los acontecimientos Más relevantes Del mundo Desde una perspectiva cristiana También podrás ver videos Incluida nuestra edición estelar En mundocristiano.tv También te enteras Del resto de la historia Ni el agua Ni el fuego Ni las cenizas Nada los detendrá Estamos contigo Guatemala Que nada te detenga Mundo Cristiano También te informa En 140 caracteres Reportes en vídeo Está azotando en estos momentos La isla de Cuba Sobre todo Mensajes inspiradores Noticias de la iglesia Alrededor del mundo Te invitamos a interactuar Con nosotros Síguenos como Arroba Mundo Cristiano Estoy llevándolos al pasado A conocer a tres hombres Que escogieron Obedecer a Dios Hola chicos Ahora puedes conectarte Con Super Libro Donde quiera que vayas Y como quieras Dile a tus papás Que le den like A Super Libro En Facebook Y comparte Con tus amigos También Conéctate En nuestra página web Y arma rompecabezas Crea nuevos personajes Y mucho más Y ahora Descarga el nuevo app De Super Libro Y no te pierdas Un minuto más De tus personajes favoritos En Instagram Mundo Cristiano Ahora está más cerca de ti Conoce el detrás De cámara De tu noticiero favorito Dale un vistazo A nuestras fotos Y videos exclusivos No olvides Darles like Comentarlos Y repostearlos Además Sigue nuestras historias Búscanos como Arroba Mundo Cristiano TV En Instagram Mundo Cristiano También te cuenta El resto De la historia En directo Nos acompaña Nuestra corresponsal Judith Cout Desde Buenos Aires Argentina Donde ha ocurrido Días atrás Una marcha Contra el tema Del aborto Gracias Por estar aquí Con nosotros Judith Gracias Gracias a ustedes Judith Esta marcha Tiene como intención De tener La aprobación Del aborto En Argentina ¿Cuál crees Que ha sido El impacto Allá en Buenos Aires? Bueno Impactó muchísimo En la sociedad Ya que Ya que Como el presidente De la nación Mauricio Macri Está a favor De la vida Abrió un debate En el congreso De la nación Entre diputados Para que Muestren sus opiniones Los que están a favor Y los que están en contra Entonces Todo esto hizo Que nos interioricemos Mucho más En el tema Quizás Muchos nos sabíamos Yo por ejemplo Ahora estoy embarazada Y Es como que Me interioricé Mucho más Uno va a una ecografía Y ve que A las seis semanas Ya le late el corazón Entonces Pelea mucho más Por la causa Y hay mucho Debate En la sociedad Se sabe mucho más Del tema Se escucha en todos lados Hay muchas peleas O sea Cuando Te pones A favor de la vida Te Atacan por todos lados Porque quizás La mayoría De los medios Está a favor Del aborto Entonces Como Cuando alguien Da su opinión Te sentís atacado Bombardeado Todo el tiempo Constantemente Judith Felicidades Por tu bebé Qué lindo Gracias Vos nos preparaste Un material Que vamos a ver A continuación Bueno En pleno debate Público Sobre la despenalización Del aborto Se realizó en Argentina La marcha por la vida Una mujer Que está embarazada Ahorita Y está a punto De abortar O no sabe qué hacer Ya es mamá No va a traer Un hijo a este mundo Si no el hijo Ya está en el mundo Yo soy mamá joven De Soltera De 19 años Quedé embarazada A los 17 Y me pareció Muy importante Poder colaborar Con los de la marcha Para que tomemos Conciencia De que es una vida Poder decir sí A la vida Creo que es importante Poder saber Que hay otras opciones Que hay otras alternativas Ante la situación Que sea En mi caso Fue la adopción Más de 200 ciudades Se manifestaron Simultáneamente Y en la capital Y en la capital Del país Aproximadamente 20.000 personas Se hicieron presentes En el evento Algunos de ellos Contaron sus experiencias Bueno Desafortunadamente Yo aborté En tres ecuaciones Pero por ignorancia Me decían Que era una bolsa De células Que no había vida Dentro de mí Y nunca me hablaron De lo que es El síndrome Post-aborto Entonces Después de cada aborto Sufrí Unas consecuencias Terribles Donde incluso Me quería quitar la vida Y no sabía Lo que me estaba pasando Hace 30 años Cristian nació Mi esposo y yo Estábamos En lista de adopción Su mamá Biológica Cuando Cristian nació Le permitió vivir Ella que no podía criarlo Le dio la oportunidad De tener una familia En el escenario Un importante grupo De médicos Se expresaron A favor de la vida Y en un emotivo momento Leyeron el juramento Hipocrático Mientras algunos testimonios Proponían formas de ayudar Nosotros tenemos que apoyar A las mujeres Que están embarazadas Yo pienso que Por falta de apoyo Muchas mujeres abortan Ténganlo Es una alegría Para la casa Nosotros Trabajamos con redes De todas las entidades Pro vida Para que toda mujer Que está atravesando Un embarazo Lo deseado Pueda saber Que hay una mano Que se le tiende Y creo que es importante Poder primero expresarnos Y nos expresamos A favor de la vida Sin duda Este fue un acontecimiento Histórico Que no pasará Desapercibido Ante las autoridades Que deberán tomar Una decisión En los próximos meses Desde Buenos Aires Judith Kou Para Mundo Cristiano Seguimos con nuestra Corresponsal Judith Kou Desde Buenos Aires Argentina Judith ¿Cuál es el ambiente Previo a la votación En el Congreso? Bueno En los próximos días Se va a estar votando Esta ley Muchos diputados Están a favor Y en contra Y hay un empate Entre esas votaciones Entonces se está esperando Que aquellos Que están indecisos Sean los que tomen La decisión final Por eso se están realizando Diferentes movilizaciones Ya sean redes sociales O en iglesias O con marchas Para que estas personas Indecisas Que son los diputados Que van a tomar la decisión Tomen una decisión Más responsable Sobre este tema Pues estaremos orando Por eso Y pendientes Para informarle A nuestros A nuestros televidentes Muchísimas gracias Judith Gracias a ustedes Gracias a nuestra Corresponsal Por esta información Hacemos de inmediato Un repaso Por la actualidad Internacional Con nuestra compañera Estefany Sánchez Adelante Estefany Gracias compañeros ¿Qué pasa en el mundo cristiano? Lo repasamos a continuación En medio de la tragedia De Guatemala Varios líderes cristianos Han tomado Sus redes sociales Para pedir oración Por este país Centroamericano Marcos Witt Escribió Te unes en oración Conmigo por Guatemala Oremos para que el Señor Se glorifique En medio del terrible Desastre natural La banda guatemalteca Miel San Marcos Escribió Oremos por Guatemala Dios es nuestro amparo Y nuestra fortaleza Nuestra ayuda segura En momentos de angustia Según Salmo 46.1 Christine Di Clario Publicó Con el corazón roto Por nuestros hermanos De Guatemala Que sufren la devastadora Erupción del volcán De fuego Daniel Calvetti Publicó Oremos por Guatemala Y el pastor Cash Luna Señor Te pedimos Por las zonas afectadas Durante la erupción Del volcán de fuego En Guatemala La Casa de la Biblia En México La mayor distribuidora De Biblias En este país Y Latinoamérica Inaugura sus nuevas instalaciones Que llevan Más de 40 años De antigüedad Durante sus últimos años El edificio De este ministerio Ha estado en deterioro A tal punto Que la labor En este lugar Se veía afectado Por las lluvias Y el mal estado De las instalaciones El arquitecto Julio Spinkler Director de la Sociedad Bíblica de México Recalcó Que este es un paso Muy importante Para continuar expandiendo La labor Que ellos hacen La Casa de Biblia Requería un lugar Hermoso Justo para poder Ayudar A la A la distribución De la palabra de Dios Continuamos con más En el set principal Adelante compañeros Gracias Stephanie Vamos a otra información En Cuba La iglesia evangélica Y otros credos Están disconformes Por el favoritismo Que según ellos Tiene el gobierno Con las religiones Afrocubanas Por la llamada Letra del año Nuestra corresponsal En La Habana Keila Leiva Nos explica De que se trata La Sociedad Cultural Yoruba de Cuba Y el Consejo Cubano De Sacerdotes Mayores De Ifá Emiten lo que se conoce Como la letra del año A través de una ceremonia Que comienza El 31 de diciembre Y concluye El 1 de enero Y donde a partir Del oráculo De Ifá Se dan orientaciones Y recomendaciones Que deberían cumplirse Durante el año Que inicia Con el fin De evitar y vencer Los obstáculos Y las dificultades Que se enfrentarán Así comenzó El año 2018 En nuestro país Con esta noticia Publicada en los principales Medios de comunicación Proclamando abiertamente La llamada Letra del año Sin dar oportunidad A que otras religiones También pudieran expresarse Ya que según la constitución Cuba Es un país laico Primero La constitución Reconoce que Cuba Es un país laico La constitución No habla que Cuba Es un país afrocubano Con religiones yoruba No es un país católico No es un país protestante No es un país islámico Es un país laico Donde todos tienen espacio Y es que desde sus inicios La revolución cubana Se solidificó En las ideas Marxista-leninista Siendo el materialismo El eje central de esta Por lo que por muchos años Esta no permitía en sus filas Practicantes de ninguna religión Pero ha sido en estos últimos años Que todo esto ha cambiado Pareciera ser que Cuba O mejor dicho El gobierno cubano Con sus raíces afrocubanas Adoptara la religión yoruba A una escala cada vez mayor Dotándola de muchos privilegios Con lo que otros cubanos Con otras creencias No cuentan Nuestras notas O nuestros comunicados Jamás han sido Puestos de la manera Que se puso este Y por eso Creo que Que debería tomarse En consideración Lo que nosotros creemos Y también Todo lo que nosotros Podemos aportar Como cristianos Bastores de la iglesia Protestante Mostraron su inconformidad Con lo señalado Por los medios El ordenamiento jurídico En Cuba Partiendo de la constitución De la república Debe garantizar El libre ejercicio De todas las prácticas religiosas Y el gobierno Que es el garante De la constitución Debe proveer la forma En la que las diferentes Manifestaciones religiosas Hacen uso de ese ejercicio Sin parcializarse O respaldar De manera especial Ninguna de ellas El objetivo De nosotros De la iglesia El objeto social También es poder Bendecir a nuestra nación Poder bendecir A los gobernantes De nuestra nación Poder bendecir Al pueblo de Cuba Que tanta falta Tanta necesidad Tiene Definitivamente Este es un tema Que preocupa A la iglesia cristiana cubana Pues cada vez más Se percibe el favoritismo Hacia las religiones afrocubanas Fue Keila Leiva La Habana Mundo Cristiano Gracias por habernos acompañado Una vez más No se olvide de seguirnos En nuestras redes sociales Para mantenerse informado Estamos en Facebook Instagram Youtube Y Twitter Nos vemos La próxima semana Hasta entonces La próxima semana La próxima semana